¿Qué ha sido la sinodalidad? En la fase diocesana del sínodo han podido expresar sus opiniones en temas que parecían muy cerrados a ellos. En definitiva, yo creo que ha sido una experiencia, tanto a nivel parroquial como de otras comunidades, como del arciprestasgo, que le ha dado la oportunidad a los fieles de sentirse una parte importante y, sobre todo, una parte escuchada ya no solo en la Iglesia diocesana, sino en la Iglesia universal, porque no tenemos que olvidar que todas estas conclusiones que se han tenido en la fase diocesana se han mandado a la conferencia episcopal y serán tratadas, lógicamente, en Roma, con lo cual podríamos decir que la voz de un fiel de Asidón y Jerez va a estar también presente en Roma.